¡Muéstramelo! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh, my God! ¡Muéstramelo! ¡Peluche, peluche, 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 peluche! Esto sin duda se va a poner de peluche porque nuestras modelos abrirán sus abrigos por solo unos segundos. Ustedes tienen que memorizar los objetos que están colgando del abrigo, que llevan escondidos por ahí. Entonces, tienen que anotarlos en una pizarra. De A a punto por objeto adivinado. ¿Ya quedó clarísimo? Bueno, entonces, pues es la oportunidad para el equipo de Fabiola. Así es que el peluche blanco inicia esto que se llama ¡Muéstramelo! ¡Ábrelo! ¡Ciérralo! Tienen tres segundos. ¿Vieron la guitarra que estaba colgando? ¿Sí la alcanzaron? A ver. ¿Qué? ¿Qué? No, comparte, comparte. ¿Qué había? No eran tickets. Tenía frío. ¿Ya? A ver, enséñanos. ¡Rápido! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Pérame, espérame! ¡No, no, no! ¡Se acabó! ¡Fabiola, respeta! ¡Ah! ¡Soltea tu cosa esa! ¡Eseñala! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡No, la otra! ¡Bravo! ¿Cuál quiere que te enseñe? ¡El pizarrón! ¡Ok, ahí está! Pues llegó la hora de que Fabiola nos diga qué ha escrito en ese pizarrón y que tú te abras el abrigo para ver cuántos puntos tiene el equipo de Fabiola. Y es, ¿qué dice ahí? ¡Chocolates! Ajá, aquí están los chocolates. Están los tickets de No Molestar. A ver, una cosa es No Molestar y es... Pues es que ellos me dijeron tickets y yo dispuse No Molestar. Los tickets aquí están abajo. O sea, que sí hay tickets. Pero aquí está el No Molestar. Los de No Molestar, unos zapatos, un aceite. ¡Le atinaron a todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo! ¡Sí, sí, sí! Yo soy la primera en la clase. Así es que llegó la hora del equipo de la SACA para que tengan... Les podemos hablar, ¿no? Les podemos subir la mirada. No los distraigan, no sean méndigos. Una, dos... ¡Ábrelo, niña! ¡Ay! A mí se me hace que ha de tener como... ¡Cierra, niña! ¿Ya? ¿Tienen listo? No, no saben, no saben. No saben. ¡No saben! ¡No saben! ¡No saben! ¡No saben! ¡Ya saben! ¡Una, dos, tres! Ok, ya, lo tenemos. Seguirá el pizarrón. Y dice así. Una botella de vino, una corbata, una llave del cinco, un ramo y un brasier. ¡Oye! ¡Le atinaron a todas! Entonces hay un empate. ¡Cierra, ya! ¡No te regustes! ¡No, no, no, no! ¡We were enjoying that! Esto se está poniendo buenísimo porque están empatados el equipo de la SACA con el de Fabiola. Así es que pusimos muchos más objetos para que la tengan tantito más difícil. ¡Venga! ¡Quince objetos contra siete segundos, nena hermosa! Pero nada más, ¿quién está ganando hasta ahorita? Pues no lo sabemos, lo vamos a saber. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma la papá! ¡Déme las cuentas! ¡Quince! ¡Una, dos, tres! ¡Ábrelo! ¿Uno? Aguacate, atrapa, queso, de la rata, el camote. ¿Sí? ¡Ciérralo! ¡Una mano, un tomate, una serpiente, el atrapa ratones, atrapa moscas, atrapa ratones, atrapa ratones, atrapa ratones, la serpiente de la misma azucarita. ¡Se acabó el tiempo, señores! ¡Se acabó, se acabó! ¡Voltealo! Que lo vea la gente en su casita, abre el abrigo y dice así, ¡ay, Dios! Tiene un aguacatito muy maduro, podemos apreciar. Aquí está, un aguacate. Un camotito. Se ve que le gusta, ¿no? El camote, ahí está. ¿No? ¿O no? Tiene una caja de cornflakes. Una caja de cornflakes, pero bueno, está bien, son sus caritas, ¿eh? ¿El atrapa ratones lo pusiste? La trampa de rata. La trampa de rata. Ahí está. Una mano. ¿Ah, claro? ¡Ay, caray! No sabemos de quién es, pero alguien metió mano. ¿Alguien metió mano? ¿Eh? Una manzana, la de la discordia. Aquí está la manzana. Podemos contar y apreciar. ¿Dijeron la víbora? Sí, a la víbora, víbora de la mar. Serpiente. Muy bien. Y un exprimidor de limones. Un exprimidor de limones que está por aquí. Les faltó, obviamente, la flauta, las chanclas de playa, el patito, el gorro de fiesta, la bandera. Les faltó mucho, pero no importa. Tuvieron nada más y nada menos que ocho puntos para el equipo de Fabiola Campomanes. Vamos a ver cómo termina esto, señoras y señores, porque se está poniendo crucial. Tienen siete segundos para quince objetos. Guapa abre el abrigo ahora. Ay, ahí no hay nada, hay pocos, hay toallas, hay... Ándale, la salchicha. Ándale. Cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. ¡No, no! Se acabó, se acabó. Díganlo. Tienen los mismos segundos para escribirlo ahora mismo. Tres. Dos. A ver, a ver, a ver. Uno. ¡Tierro! No, ven acá, ven acá, Miguel. No puedes hacer eso. Ahí está. Enséñale al público el pizarrón, por favor. El pizarrón, no el pizarrón. No, pues ya vamos a estar. No, el pizarrón, el pizarrón, porque mi pizarrín no. Este, bueno, tenemos... Tenemos una bomba de baño, una tetera. Ajá, una bomba de baño, nuestra tetera es termo, el altavoz, espérame, una concha de mar, ¿dónde está la concha de mar? Ah, pues por favor. Aquí está la concha de mar. El coco. La pizza. La pizza. El coco hasta acá. Y el colador. El colador. No dice... Ay, colador. Entonces, dos, cuatro, seis. Seis puntos para el equipo del estadio. ¡Ah! Lamento mucho, pero de veras lamento. Eso no es concha, es caracol. Que no hayan visto esto. La Barbie peluda. La Barbie nacaranda style. Barbie nacaranda style. Les faltó, fíjense muy bien, la peluca azul blue. La aleta esta de nado, la muñeca de nacaranda, por supuesto, el insecticida, va a acabar con las cucarachas, el termo, les faltó esta de nadar, la catimplora, así es que pues ni modo, vamos a dar ahora el marcador final, lo va a dar nacaranda, es de que ir a mandos los valedores, ahorita lo que viene siendo el equipo de la Fabiola Anacampománez tiene su 19 puntote. Mientras que el equipo del Estacanaca, el Estacanaca, está adquiriendo lo que viene siendo su 16 puntote. Así es que, pues ahora sí.